Tenemos grandes noticias con el objetivo de fortalecer la educación superior en la región amazónica a partir del primer semestre del año 2024 la universidad nacional de colombia sede amazonia ofrecerá las carreras de antropología e ingeniería ambiental en modalidad totalmente presencial en la ciudad de leticia los estudiantes que se presentaron al examen de admisión para el 2024 1 y no fueron admitidos tienen la oportunidad de ingresar al nuevo programa de admisión especial con enfoque territorial paed y aspirar a ser admitidos a las carreras de antropología e ingeniería ambiental las cuales serán totalmente presenciales en la unal sede amazonia se asignarán 50 nuevos cupos para cada uno de los programas presenciales del 11 de diciembre de 2023 al 11 de enero de 2024 en la sede amazonia de la universidad nacional de colombia se realizará el proceso de admisiones para elegir una de estas carreras presenciales ingresa a la página www.admisiones.unal.edu.co selecciona la opción pregrado luego selecciona inscribir programa curricular y por último podrás realizar la inscripción del programa curricular de tu preferencia para mayor información escríbenos al whatsapp 3 11 273 58 73 o escríbenos al correo electrónico pregrados raya al piso let arroba unal.edu.co recuerda que las carreras del programa de admisión especial peama seguirán con la misma metodología y normatividad la selva me enseña todo y todo lo que esto encierra los árboles tan inmensos me dicen que grandes deben ser mis sueños no no